Lo que me animó a embarcarme en ADTEC fue sobre todo el cambio de sector. Era dar el salto a un sector más afín a lo que es mi formación. Y después también a nivel personal era el momento idóneo con la trayectoria que he llevado para embarcarme en un proyecto de este tipo de emprendimiento. Realmente tengo el poder de estar al mando y tomar mis decisiones. Y estamos mejorando la vida de las personas a través de las soluciones de nuestros clientes. Las características que pienso que debe tener una persona que se embarca en un proyecto son múltiples. Creo que debe ser una persona que se adapte a los cambios. Al final en un proyecto de emprendizaje en el día a día hay incertidumbre y hay imprevistos a los que hay que adaptarse. Para mí lo más frustrante sería tener un entorno de trabajo gris, triste y que la gente fuera desapasionada. Respecto al sistema de apoyo al emprendimiento quizá lo más valioso es tener una visión de los diferentes ámbitos de la empresa. Seguir con mi idea de poner el foco en las personas, profesionalizar la empresa y hacerla crecer.